Cuba amanece hoy sin reporte de fallecidos a causa de la COVID-19 y con 54 personas de alta médica, por lo que los pacientes recuperados con la enfermedad ascienden a 3,327. De acuerdo con el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en la jornada de este sábado se estudiaron 4,591 muestras para un total de 392,785 test diagnósticos realizados en la isla para detectar la pandemia. De los 3,973 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad, con la COVID-19, se mantienen ingresados activos 550, que es el 13,8%. 530, el 96,4%, con una evolución clínica estable. No tenemos que lamentar en el día de ayer ningún fallecido, por lo tanto se mantienen los 94 que habíamos informado. Eso hace que la letalidad de Cuba sea de 2,37%, contra un 3,38%, que es la letalidad del mundo, y un 3,51%, que es la letalidad de la región de las Américas. Durán resaltó el tratamiento preventivo que se desarrolla en este país desde el inicio de la pandemia con el aislamiento de los contactos de casos confirmados y de personas sospechosas, y reiteró que aún el riesgo es extremadamente elevado, por lo cual es vital el cumplimiento de las medidas de control y protección para evitar la propagación de la enfermedad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.